En las olas bajo el sol, mi caroné puros estaba, Paguasite me lo vio, y en sus ondas la ayuda llamaba. Vuela alto, pelicano amigo, el zoológico es tu nuevo abrigo. Con amor y cuidado te van a curar, pronto al cielo azul volverás a volar. Con su pico largo y su gran bolsa, parecía un poco confundido. Pero la radio con su noble causa, le ha dado dar un destino. ¡Wow! Pelicano, qué suerte has tenido, Paguasite me contigo han podido. En el zoológico te cuidan bien, y tu historia nos alegra también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!